Buenas, estoy aquí para explicar las habilidades del paladín. El paladín, al igual que el knight, tiene habilidades para llamar la atención del enemigo. Se utiliza para tanquear, no como DPS. Tal vez en PvP se usa más como DPS, porque es muy bueno para PvP. Pero cuando se trata de PvE es diferente, porque el paladín tiene el trabajo de proteger a sus aliados. Vamos a hacer un análisis de las habilidades. En primer lugar deben saber que es el agro. El agro es la habilidad para llamar la atención del enemigo. Se me enreda la lengua. Cuando ustedes quieren que el enemigo se focalice en ustedes. Cuando quieran que el enemigo les pegue. Hay dos habilidades del paladín que pueden hacer eso. Una es el Onslaug 2. Otra es el Wave of Holiness. ¿Cómo sabes si tu generaste agro en el enemigo? Vamos al jefe. Bueno, me pongo un escudo para que me peguen menos. Aquí voy. Como pueden ver aparece una mano ahí que decía 2, 1, 0, desapareció. Esa mano genera agro. Ahí apareció de nuevo. Y si ustedes hacen Wave of Holiness va a aparecer la misma mano. ¿Ven? Dice 2 segundos. Si hacen Onslaug de nuevo aparece. Y como ustedes pueden ver si ustedes hacen ataques normales como este. No aparece la maldita mano. Si ustedes hacen el 3 tampoco no aparece. Son las únicas dos habilidades que generan agro. Así que si ustedes andan haciendo ataques estúpidos como ataques normales o presionando el 3. El rayito ese que se llama Verdict. Lo único que van a hacer es matar a sus amigos en vez de protegerlos. Porque ustedes, como deben saber, la tarea del paladín es proteger a sus amigos. No dejarlos morir. En el caso del 3, el trabajo del paladín es muy fácil. El paladín no debe acercarse al jefe. O sea, debe acercarse para resetear el terremoto. Este terremoto que está pasando ahora. Deben pegarle ahí de cerca. Y deben alejarse después del terremoto y ponerse el escudito. Y pueden hacer después del escudo el Aegis of Light para proteger a sus aliados. O también lo pueden hacer cuando aparece el láser de color rojo. Pero ese es el trabajo del paladín. No deben usar el Onslow 2 ni el Wave of Holiness en el 3. Esas habilidades se usan en otros lugares pero en este lugar no. Así que recuerden, en cualquier otro lugar ustedes deben presionar las teclas 1 y la C. El Onslow es para single target. Para un solo enemigo. Después de que pasen 3 segundos presionan C. Para que el Wave of Holiness es para varios enemigos. Mantiene el agro de varios enemigos. Deben alternar entre Onslow 2 y Wave of Holiness para mantener el agro. Si ustedes solamente hacen Onload 2. Van a hacer que los enemigos les peguen a sus amigos. Porque la duración es poca. Y no generan tanto agro. Tienen que generar el agro más con el Wave of Holiness. O sea, lo importante es hacer la combinación como dije de los dos. Del Onslow y el Wave of Holiness. Así que recuerden presionar 1 y después la C. Otras habilidades del Paladin son estos escudos. El Celestial Shield y el Aegis of Light. El Celestial Shield genera un escudo como el del Alchemist o el del Lake Binder. Los protege. Y bueno, a veces se destruye. Pero es bueno para protegerse. Es bastante útil. Y el Aegis of Light genera inmunidad. Un escudo que te hace inmune a cualquier daño. Y a cualquier estado alterado. Y también protege a un aliado que esté cerca. Así que es muy importante usarlo también. Otra de las habilidades del Paladin es el Verdict. El Verdict no genera agro. Es un rayo que genera daño. Es lo único que hace. Lo único que hace es generar daño. Pero para hacer más daño es un gran apoyo. Otra habilidad del Paladin es el Holy Ground. La de corta. El Holy Ground hace de que puedas hacer cualquier habilidad. Sin gasto de mana. Y también incrementa el daño de tus ataques. Cuando estás dentro de la zona del Holy Ground. Como pueden ver. El Holy Ground es algo como esto. Como que algo grillo. Y como que hay un límite de ese aura. Ahí pueden ver el límite. Esa línea de color amarilla. Hasta acá no más llega la bonificación. Otras habilidades del Paladin son los combos de las espadas. Para cargar el maná. Para cargar el maná. Yo siempre hago esto. Esa habilidad que acabo de usar recién. Se llama. Se llama. ¿Dónde está? Justice Blade. Presioné cuatro veces el clic izquierdo del mouse. Para hacer esto. Para regenerar la barra azul del maná. Si ustedes. Si ustedes. Hacen. Por ejemplo. Seal of Light. Es el clic izquierdo con el clic derecho. Generan esta habilidad. Que es como una X. Esta habilidad pega bastante. Pero gasta mucho de la barra azul. Pueden usarlo con el Holy Ground. Para que gaste menos. Y pegue más. Otra habilidad buena. Del Paladin. Es. El Punishing Bolt. Que genera como un rayo. Tienes que presionar dos veces el clic izquierdo del mouse. Y una vez el clic derecho del mouse. Para generar esta habilidad. Un rayo. Aunque no salió. Jajaja. Pero. Aparece algo así. Pum. Eh. Pega harto. Pero cuando aparece. Esta habilidad. Que se llama. Celestial Seal. Eh. Puede generar más daño. Con la habilidad llamado. Eh. ¿Cuánto se llamaba? A ver. Seal of Light. Como que. La habilidad que más pega del. Paladin. Es el Seal of Light. Pero es cuando aparece. Esa habilidad que se llama. Celestial Seal. Que lo voy a demostrar ahora. Ese. Celestial Seal. Y luego hacen esto. Y hacen esto. Y luego esto. Y pegan. Y pegan. Y pegan. Ahí de nuevo. Celestial Seal. Cuando dice. Celestial Seal. Las letras de color verde. Significa. Que vas a hacer. Más daño. Con. El. Con. Con esta habilidad. Bueno. Me voy a dejar morir ahora. Veamos el daño. Ahí. El Seal of Light. Generó mucho daño. Como pueden ver. Así que. La mejor habilidad del paladin. Es el Seal of Light. Pero cuando se trata de. Muchos enemigos. Es diferente. Aunque. Igual. El Seal of Light. Puede atacar. A varios enemigos. Cuando se trata de varios enemigos. Ustedes. Pueden usar esta habilidad. Que se llama. Divine Scourge. Que el Divine Scourge. Eh. Se genera. De la siguiente manera. Presionan tres veces. El click izquierdo. Del mouse. Y una vez. El click derecho. Me veo invisible. Weo. No se por qué. A ver. Chucha. Lol. A ver. Me cambio de clase. A ver. Si se me defuguea. Ya. Ahí se me defugueo. Me cambio paladin. Bien. Cuando hay varios enemigos. Ustedes. Lo que pueden hacer. Es presionar. Uno. Para juntarlos. El. Unxload. Y luego. Hacen esto. El. Scourge. Cuanto es que se llama. A ver. El Divine Scourge. Así se llama. Estabilidad. Divine Scourge. Esto pega varios enemigos. Y también. Eh. Hace que se active. La habilidad. Llamado. Eh. Celestial Seal. Para hacer más daño. Con la habilidad. Llamado. Siempre se me olvida el nombre. De la habilidad. De hueón. A ver. Seal of Light. Así. Que. Cuando se activa. El Celestial Seal. Al hacer esta habilidad. Llamado. Eh. Divine Scourge. Eh. Ustedes hacen. Seal of Light. Cuando se trata de single target. Ustedes pueden hacer esta habilidad. Eh. Ese se llamaba. Punishing. Bolt. Alt. Y. Dejenme revisar. Si esta habilidad. Estunea o no. Porque. Como que no lo uso mucho. Ya. Me quedo claro. Es como el. Osea. Es como el Knight. Si ustedes. Mantienen presionado. El click. Derecho del mouse. Generan esta habilidad. Esta habilidad. Eh. Estunea a los enemigos. Esa habilidad. Se llama. Wave of Ruat. Entonces. Si ustedes. Quieren. Estunear a los enemigos. Pueden usar. Wave of Ruat. Aunque. No me recuerdo. Que hace. Cuando no lo mantengo. Presionado. A ver. Si no lo mantengo presionado. No hace nada. Ya veo. Si lo mantengo presionado. Hace esto. Así que. Deben. Mantenerlo presionado. Para. Estunear a los enemigos. Que están cerca. Y. Bueno. El ultimate. El ultimate. Del paladin. Lo que hace. Es. Saltar. Hacia. El enemigo. Lo. Estunea. Y. Genera. La habilidad. Llamado. Holy ground. Con la cual. Tu puedes. Hacer. Mucho más. Daño. Bueno. Igual. Es buena habilidad. No. Es que. Te proteja. Es más. Para. DPS. Pero. Bueno. Estas. Son. Las habilidades. Del. Paladin. Entonces. Si. Quieren. Mantener. El. Agro. Lo importante. Es. Mediador. La. Hay. Tal infinita. Si. Te tengo. P Copenhague. PonTele. pornography. 攻め. Vee. Bed Weiner. Todas. Es. Hay. El. De. Fin. En. Un. la barra azul, pueden usar Wave of Grat para estunear a los enemigos y pueden usar Verdict para hacer más daño a un rayito que va a salir a ti sin gasto de mana. Tienen una pasiva llamada Surge, Surge lo que hace que cuando tu pierdes un 20% de vida te regenera un 40% de vida. Es un salvavidas. Y bueno, en relación a los símbolos, yo utilizo los mismos símbolos del Knight. El Emblem of Protection te protege con un escudo cuando tomas ese emblema. Emergencia Maneuver, cuando tu DHEA genera un escudo muy útil. El Adaptation, cuando te pegan te protege un 25% muy útil. El Reflective Barrier es un escudo que refleja el daño y no te hacen daño. Un salvavidas. El Defense Mode, el Companion genera un escudo sobre ti que te hace que te peguen menos. Util. El Reactive Materials refleja el daño cuando te pegan. Muy útil. El Stolen Energy genera un escudo también que te protege. Y el Metacruz Staff, el Ultimate, la R, genera una barrera, un escudo que te hace inmune y también hace inmune a tus amigos que están alrededor de esa habilidad. Y sobre las armas, Endurance, en mi caso lo tengo generación 7 que me reduce el daño un 34%. Si fuese generación 9 me lo reduciría un 38%. Y bueno, en relación a los Artifacts, el Impenetrable Shield hace que los escudos del Alchemist y del Lake Binder duren más. Se hacen un 60% más duro de destruir. No es que duren por tiempo, sino que es durabilidad de destrucción, que no sean escudos tan débiles. También recomiendo el Drewanks Idol, ya que si mueres, te regenera un 50% de vida. Y también recomiendo la Aegis of Victory, si los enemigos te estunean o te dejan en algún estado alterado, tu resistencia incrementa en este caso un 56%, que no es menor. Todo depende de la situación. A veces es mejor el Drewanks Idol, a veces es mejor el Impenetrable Shield, a veces es mejor usar el Aegis of Victory. Todo depende del enemigo. Y bueno, espero que con esto les haya quedado claro y puedan tanquear mejor. Así que nos vemos.